Entonces, la primera forma de solucionar los límites que vimos fue la factorización, ¿cierto? Que fue los ejercicios que hicimos la clase pasada. En el día de hoy vamos a ver dos métodos nuevos, o bueno, un método nuevo, que es el método de la racionalización, y además vamos a ver los límites hacia el infinito. Entonces, vamos a empezar con... Esperen que mi perro está cazando una mosca. ¡Simur, ven acá! ¡Simur! 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 ¡No, no, no, no! ¡Bájate de ahí! ¡Deja esa mosca quieta! ¡Sucio! Ya, déjala quieta. ¡Simur como el de los Sims! Que llamas Simur diera. Bien, entonces, vamos a ver, límites por racionalización. ¿Profe, y esto es lo mismo que la conjugada? Es lo mismo que la conjugada, sí señora. Es efectivamente lo mismo que la conjugación. Entonces, chicos, esos límites por racionalización se hacen precisamente cuando ustedes tienen una raíz. ¿Listo? Lo primero, el primer síntoma, o el primer pensamiento, o el que lleva a deducir que ese límite se hace por racionalización, es que tenemos una raíz y un cociente. ¿Listo? Una raíz y un cociente. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el límite. Voy a seguir aquí, por aquí con esta, a ver. El primer ejemplo que vamos a hacer es que vamos a tener el límite límite cuando x tiende a 9, 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 voy a cambiar acá una cosa. Arriba nos vamos a dar x menos 3, no, si démoslo así, no, démoslo como 9 arriba, sí, porque si no, no va a salir. Arriba x menos x menos 9 y abajo x menos 3. ¿Listo? ¿Todos ya copiamos este límite? Sí, pronto. Listo, bueno. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Lo primero es saber si en realidad si tenemos un problema con ese límite o no. Si en realidad si tenemos un problema con ese límite o no. ¿Cómo lo sabemos? Pues reemplazando aquí por 9, ¿cierto? Entonces, si reemplazamos x por 9, aquí nos queda 9 menos 9, 0, sobre, ¿cuánto es la raíz? ¿Cuánto es la raíz de 9? 3. 3. ¿Y 3 menos 3? 0. 0. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos la indeterminación y eso ya nos indica que efectivamente tenemos que hallar una manera de transformar ese límite para poder hallarlo. ¿Listo? Entonces, voy a borrar esto acá. Y simplemente lo que les voy a decir es lo siguiente. La forma más fácil para transformar este límite es multiplicarlo, es multiplicarlo, ojo con esto, multiplicarlo por su conjugada. Entonces, nuevamente voy a escribir acá el límite en rojo. Y ya van a ver lo que le voy a agregar. Límite cuando x tiende a 9 de x menos 9 sobre la raíz de x menos 3. Y voy a cambiar un momento aquí de color para que se den cuenta que es lo que le voy a multiplicar. Una pregunta. Señor. Si en el numerador nos diera un número que no es 0, ¿se puede hacer así? Sí. O sea, si arriba, digamos, pongamos que aquí no es 9, sino es 5. Y arriba nos dio un número sobre 0. Entonces, si existiera una forma de hacer ese límite, sería haciéndole la racionalización. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué le voy a multiplicar? Le voy a multiplicar, voy a hacer una resta de cuadrados. Es decir, que a este que está acá, a este que está acá, le voy a multiplicar lo mismo, exactamente lo mismo, solo que con signo contrario. ¿Listo? Entonces, voy a multiplicar esto. Voy a multiplicar esto por raíz de x más 3. ¿Listo? Se dan cuenta, es lo mismo, igualito, pero con el signo contrario. ¿Listo? Si yo abajo multiplico por esto, arriba, tengo que multiplicar por lo mismo. ¿Por qué? Pues para no perder, ¿cierto? para no perder la igualdad. ¿Bien? ¿Hasta ahí, claro? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, no, ok, bien. Entonces, lo que hacemos posteriormente a esto, es darnos cuenta que esto que está acá, ¿listo? Esta multiplicación que está acá abajo, que es donde tenemos el problema, es una diferencia de cuadrados, ¿listo? Es una diferencia de cuadrados. Si yo estoy grabando pulido, es una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿eso a qué va a ser igual? ¿Eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a, lo voy a escribir por aquí abajito, el límite, cuando x tiende a 9, y abajo, ¿qué nos queda? fíjense, si esto es una diferencia de cuadrados, esto sería, raíz de x por raíz de x, ¿cuánto es? ¿Cuánto es raíz de x por raíz de x? ¿Cierto? ¿Por qué? Lo voy a hacer acá pequeñito rápido. ¿Por qué x chicos? Porque si yo tengo la raíz de x por la raíz de x tengo la raíz de x elevada al cuadrado. y entonces, lo que voy a hacer es que este cuadrado de aquí, ¿cierto? Lo elimino con el cuadrado de la raíz y me deja solamente la x. Es por eso que raíz de x por raíz de x es x. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? No, profe. Bueno. Bien, entonces ya sabemos que aquí nos da x, ¿bien? Y ahora ese x va a ser este al cuadrado, menos 3 por más 3 que nos daría entonces más más perdón, menos pero hay que ir con rojo dibujar. x menos x menos 9 ¿Listo? Y arriba no voy a hacer el producto. Chicos, no voy a hacer el producto. Y no voy a hacer el producto porque fíjense que lo que yo tengo acá que es x menos 9 aún tiene la indeterminación porque si yo resto 9 menos 9 pues me sigue dando 0 abajo. Entonces no tienes razón de de dejarlo así nomás. Si yo veo que aquí abajo tengo x menos 9 y arriba también tengo x menos 9 pues voy a dejar tal cual ese x menos 9 antes de multiplicarlo. ¿Cierto? Multiplicado por la raíz de x más 3 o sea, lo dejo expresado no lo opero como lo hice abajo. Este lo dejo así expresado. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar acá? Que como ya tengo x menos 9 tanto arriba como abajo pues yo voy a tener la posibilidad de cancelar los x menos 9 y entonces cuando yo cancelo los x menos 9 voy a tener el límite cuando x tiende a 9 de la raíz de x más 3 y simplemente ya evaluando el límite voy a tener que la raíz de 9 más 3 es igual a 6 ¿Listo? Por lo tanto chicos por lo tanto el límite el límite de esta función es 6 ¿Listo? ¿Claro para todos? ¿Tienen preguntas? Sí ¿Tienen preguntas de eso? No, profe Claro No, profe Bueno bien Entonces les voy a pedir el favor de que hagan el siguiente ejercicio ¿Listo? Practiquemos con el siguiente ejercicio Vamos a hacer vamos a hacer el límite el límite cuando x tiende a 4 ¿Listo? El límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 sobre 2 menos la raíz de 8 menos x ¿Listo? Vamos a hacer el límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 sobre 2 menos la raíz de 8 menos x ¿Bien? Entonces por favor hagan ese límite a ver cómo cómo les da ¿Cómo así que Esteban dijo que 3 más 3 era 9? Ah, no, profe Usted era ¿Listo? Hasta puso la respuesta la respuesta de cierta persona que es muy inteligente me sorprendió cuando cuando analizando veo un 3 más 3 es igual a 9 la factorización estuvo perfecta no tuvo ni un error pero 3 más 3 es igual a 9 menos mal me dejó editar la entrega ¿Cambio o Esteban? Uy, profe yo no rabia de una suma la factorización sí la podría fallar pero la suma no Bueno, chicos por favor vamos a a revisar cuánto les da este límite por favor hagan este límite a ver cuánto les da hagan este límite a ver cuánto les da un Regardless ¿Cambio o Esteban o Esteban Gracias. El límite cuando x tiende a 4 de Aquí arriba como les decía lo dejamos expresado x menos 4 Y 2 más La raíz de 8 menos x Y aquí si empezamos a multiplicar Entonces sería Este 2 de aquí por este 2 4 Menos y más Esto siempre me da menos porque siempre son diferencias de cuadrados Esta raíz por esta raíz Pues simplemente lo único que hago es quitar la raíz ¿Cierto? 8 menos x Y ya estamos ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Tendríamos que estos términos que tenemos aquí semejantes Operarlos ¿Listo? Entonces tendríamos que Tendríamos que El límite Cuando x tiende a 4 De x menos 4 Por 2 Más La raíz de 8 menos x Sobre 4 menos 8 ¿Cuánto nos daría? Menos 4 Digo más 8 ¿No? Ah si piensa acá en lo siguiente Fíjense acá en lo siguiente Que aquí se me olvidó algo Esto de aquí estaba entre paréntesis ¿Cierto? Porque esto de aquí era todo el término que yo saqué de la raíz Por lo tanto este menos de aquí me va a afectar tanto al 8 como a la x ¿Listo? Entonces Lo que vamos a tener aquí es 4 Menos 8 Y este menos por este menos da más Más x ¿Listo? Entonces ahora sí ¿Cuánto da 4 menos 8? Menos 4 ¿Cierto?